Vernos en la Historia, 200 años de independencia. Ha habido unos entre 250 y 300 largometrajes, ficción y documental, exhibidos en salas de cine en Centroamérica en los últimos 21 años. La noción de que desde más o menos Guatemala hasta más o menos Panamá existe una misma región, depende de un proceso colonial. Las miradas locales, las miradas situadas desde nuestras regiones, lo que nos ofrece son otras capas de lectura, otras posibilidades de interpretación de nuestro entorno y de nuestra vida cotidiana. Esta agrupación política colonial, ahí sí se impuso sobre las agrupaciones políticas o sociales preexistentes a la llegada de los españoles, que no se compartían como región, que no solo es que ha faltado una representación como imagen, sino que la verdad es una zona demasiado cruzada por otra serie de intereses que hace difícil que se conciba a sí misma como zona. Entonces, ahí van. Antes el cine centroamericano no existía, era el hueco entre México, Cuba y Colombia. Ahora la gente te puede hablar de Ixcanula, Llorona, inclusive de El despertar de las hormigas o Ceniza Negra, es decir, son películas que han pasado por muchos festivales. Trata sobre un personaje histórico muy importante para Centroamérica, Francisco Morazán Quesada, que fue un político que aspiraba a crear una república federal centroamericana fuerte, fortalecida por la unión de todas sus provincias y que tuvo ese sueño de mantener a Centroamérica unida. Hacer películas históricas es como cuando una familia tiene fotografías y puede revisar sus recuerdos y puede documentarse a través de ellos. Creo que las películas con nuestros personajes, de la historia de nuestros países, es eso. Es tener ese patrimonio fílmico, ese testigo audiovisual de quienes fueron esos grandes personajes de nuestras naciones. Las películas de época me encantan. Me parece importantísimo que nuestros personajes históricos los conozcamos, que sepamos de nuestra historia, de por qué nuestra realidad en el presente de nuestros países está así. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes fueron los actores políticos, militares y demás? Es necesario que hagamos más películas históricas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en toda Centroamérica. Hola, mi nombre es Hispano Durón. Soy cineasta hondureño. Desde Honduras, les invito para que vean la película Morazán, una película histórica sobre Centroamérica que se va a transmitir en el Canal 15 de la UCR. No se la pierdan. ¿Quiénes fueron los actores? No se la pierdan. ¿Quiénes fueron los actoresapperfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfalfast delay? ... ...